Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea, me veis rara no? Claro, no estáis acostumbradas a verme con gafas mejor esta sí que soy yo hoy me siento yo digo no sé uff no sé me siento bien me siento bien bueno qué os iba a decir yo qué queso queso es que me he lavado el pelo estos días me lo habéis visto liso pero me he lavado el pelo mira se me han quedado unas ondas a que si acuna se me han quedado unas ondas oye esto es maravilloso pero bueno da un caché no pero en fin claro tanto tiempo viéndome lo liso y color violín hoy me lo he puesto más castañito para que no sea en fin que que os iba a decir yo que nos habíamos dejado en el tintero el tintero y en la caja y estoy viendo mucha reseña o la cuna que ya me has hecho desastre la colección está de w7 y lo que quiero es utilizar una de estas porque este es he visto ya alguna reseñita y digo bueno vamos a guardar que es más más primaveral tú no tú tú no se me olvidaba que el el último pedido ese se hice pedido se me faltaba porque desde antes de rebajas que lo quería desde antes lo que pasa que cara o carísimo no nivel dios no bajaban de 50 no bajaban de 50 y al final yo digo pues hasta que no baje pues me da igual rebajas que no y al final las conseguí y quería esto tengo las buenas que me la regaló mi marido pero esto ya fue por tontería las botas de montaña pero blancas son una fantasía o sea están de súper moda además me encantaron porque tienen estos tela y tienen blanco y negro para vaquero no una malla negra lo que queda y no pesa claro es de chicha y nabo la mía auténtica pesa mala ya está ya está queréis que le dé la caja dejó es que me va a dar mucho por saco las dos métete en las dos cómo están miradas están limpias nuevas pues las dejamos aquí a ver si no molesta bueno pues me las compré las dos tendría que mirar el precio pero baratas e 18 euros o algo así bueno pues lo que quiero es utilizar esta creo que ya lo utilicé sí esta fue la primera que utilicé que dice que colores más monos pues bueno y queda esa esta pues me siento flex no sé cómo me siento rara será el tiempo que está a punto de llegar a mirar que dije no se habrá roto pues sí y encima la que más me gusta es que se me cayó sí pero como baratuela bueno tampoco sabe mirar está está pero bueno no pasa nada y están estos colores tierra por aquí y luego tenemos está la tropical hot está pues me apetece más esta vale vamos a usar la tropical vale casi todos de w7 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 los esto de w7 w7 por todos los lados rime el todo y la la base que me voy a poner siento rara es la ley en que es la que más me gusta de w7 es la que más me gusta de todas y voy a ponerme esta de primer por ver cómo funciona por ver cómo funciona me voy a poner este el fit me el que me regalaron y vamos a ver qué tal llevo ya toda mi rutina hoy he cambiado porque lo tenía aquí me he puesto de quinique este ser o mi mirar que tengo allí pero y de crema está de lancome vale pues voy a ponerme este primer a ver a ver qué tal no sé qué espejo coger estoy en duda voy a coger el de porpora recoger vale vamos a ver qué tal funciona hay tengo ahí mirad la herida pero no tengo nada está seca se ha secado está seco y aquí veis ahí también hay se acerco los tengo que acercar igual aquí también hay aquí hay otra punta pero yo tengo una fórmula mágica que me hago una fórmula mágica que además mi marido me dice vea ponte eso que te haces tú con magia yo maría dice si eso que haces tú con magia y es que va fenomenal y yo así os lo digo mientras me voy a poner la base está que me mola mucho y es yo aquí pues eso pues en muchos sitios se dirá él no tiene para mí nada pero bueno se pone ahí después ya con yo me lo pongo con esto con la brochita está que me encanta lo abrís y yo ya sé y ahora como me maquillo yo con 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 el mal tiempo no sea lo intentaré el aceite y perico lo conozco os lo he dicho a veces el aceite y perico lo venden en herbolarios herbolarios y yo me hice una fórmula y fleco con lo que con lo abundante que lo tengo pero bueno le pondremos también me hice con aceite y perico pero que me lo regalaron te lo tienen que regalar y a mí me lo regalaron porque tiene que recogerse eso me lo explicaron el día no sé qué ahora creo que en marzo que es hay que recogerlo a las 12 de la noche luna llena y nada que es una planta es una planta y dejarlo con aceite y dejarlo no sé qué si es un mes o 20 días no sé y hay que regalarlo no se puede vender si lo vendes ya no ya no funciona no ya no funciona y a mí me regalaron un bote entonces yo me dijeron el uso las propiedades y las propiedades es antiinflamatorio es para uso médico si es que no se mueve como se me va a mover pero si posible pero no se mueve desde la raíz y nada es antiinflamatorio antiinflamatorio cicatrizante para cicatrices que ya tienes las disimula o sea tiene unas propiedades muchísimas y todos a mí me dieron un bote yo digo uy pero me dijeron que si tenía que usarlo pero ojo cuidado porque de la cantidad tienes que coger muy poca cantidad yo pensé y dije y si lo hago y no sé si tengo aquí hay de medio de recogido la melena siempre me la recojo mirar y si me la recojo estos pelos al final me lo cortaré veis entonces yo pensé y me dijeron no tiene que ser muy poquito y cuidado con las cantidades y yo digo vale y estoy nerviosa y yo hice esto bueno tengo otro en el salón y tengo otro en el dormitorio esto es aceite hipérico y láminas de cera de abeja que venden en el herbolario lo calentáis en un cacito porque la cera se deshace luego lo ponéis en botecitos y lo utilizáis que he utilizado yo para esto pues el botecito que tengo en el dormitorio y entonces es desinfectante antiinflamatorio y por eso ya se me está curando esto es buenísimo aceite hipérico que lo venden lo venden en herbolarios pero no deben se tiene que regalar el aceite y la cera de abejas que eso se deshace son láminas se deshacen luego lo hacéis ahí y la cera otra vez al solidificar se posea a telmaza y yo lo utilizo mucho él lo utilizo mucho mucho mirad para la mano mira cómo la tengo a veces la tengo mejor pero siempre me pongo eso siempre la doctora me dio un esto una pomada pero no la uso uso esto y me va y va muy bien bueno yo me he puesto esto me gusta mucho esta base esta base vamos a ver cubre cubre resiste aguanta tiene un efecto muy suave a mí está me gusta mucho yo la que casi creo que la que más y creo que me costó mucho encontrar esta otra no me no me recuerdo bien bueno los ojos no encontrado este lo iba a usar pero al final no lo tenía aquí primer de w7 igual sí que tengo pero bueno no pasa nada tengo he cogido de w7 el corrector este que también es del very vegan pues me lo voy a poner un poquito para las para sellar un poquito para las sombras que no se queden así sabéis que me gusta hay gente que lo hace gente que no cada uno lo que quiere es por ejemplo hay gente que le gusta pues esto llevar melena como yo una melena muy costosa de trabajar que todos los días pues tienes que estar pendiente de ella lavarla ondular la plancharla y eso y hay personas que pues les gusta cortito color violín pues pues esto es lo mismo sabéis lo que os quiero decir con el corrector con el primer y todo es lo mismo no hay veis esto es esto es pim pam pum fuego ya está y se queda ahí se ha bajado un poco como es corrector pero bueno no pasa nada es que como me he puesto contornos de ojos y todo se nota muy hidratado la zona me la noto muy bien vale entonces hemos dicho que la tropic hot vale para sellar perfecto está pues ya estás corriendo hija ya te ya te está faltando tiempo pues la voy a sellar pero con esta más ancha esta 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 es la la de técnico pero es la otra lo de make up que está la compré en droni que es igual que la de técnico igual mirad ves coges yo no voy a lurguer hago así y selladito y no sé si estáis viendo los maquillajes ahora yo no sé a ver yo modas no suelo seguir pero están todos con mates en los ojos no ponen brillo yo estoy un poco perjudicada a ver que cada uno se ponga lo que quiera que cada uno se pero que sea ahora más marrón o sea marroncito ahí aquí marroncito luego se difumí una transición más clarita más calderita marrón y luego aquí sombra por cierto este este tipo de sombra mate y hasta no sé qué opinar porque pues son modas que yo pienso a ver yo voy a pensar porque tengo mi derecho que pienso que es para pues eso hay pues ahora se estilan así pues ahora todo el mundo a comprar sombras paletas mates vamos a crear paletas mates no si ya tenemos en las que tienen brillo no hace falta comprar más no o sea no vale transición me encanta esta ya lo tengo claro esta paletita promete yo lo pongo ahí ya lo sabéis me parece que claro ya lo he contado muchas veces claro esta melena yo si yo siempre siempre me estoy quejando de ella claro te duchas lávatela ponte los rulos o pásate la plancha esa y que se te quede rulo claro el fleco si te crece póntelo al sitio pues es engorroso porque estas melenas son engorrosas pero bueno no mirar sabéis que os digo que para presumir hay que sufrir y tenéis y nos dejamos el pelazo largo porque nos gusta nos gusta y decimos pues oye pues yo me dejó la melena no que decís yo hace años ya me la voy cortando las puntitas pero ya sabéis que hace años que la llevo yo pues no hace años bueno en la esquina me apetece mogollón y es porque me encanta este que tiene así satinadito primero me da lo mismo me lo voy a poner en la esquina no era el marrón el marrón este me apetece mirad veis lo que existe y la marrón es pero no voy a hacérmelo pues sí eso no tengo salida a comprar me llevo la melena porque hace frío y abriga sabéis lo bueno que tienes que abriga luego en verano pues nada te haces una cola o una pinza creo que hago yo pero siempre hay que llevarla bien cuidada y uff y los productos y todo yo ya siempre me quejo lo digo que siempre me quejo de de pelo siempre uff cuando no tiene pelo y yo porque no me gusta pues eso me dejo largo y no me pongo eso extensiones porque ya lo tengo así mirar de lado lo tengo super largo o sea mirar es que me ha crecido o sea me ha crecido un montón ay no se ve pero me ha crecido un montón hoy me lo miraba y digo como me ha crecido bastante me ha crecido vale ahora lo que voy a hacer es ponerme brilli 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 sí ya ponte a ver ese os lo digo que si ahora ponen eso bueno cada uno a su criterio porque si no quieres poner si una no quiere ponerse o sea si quieres ponerte brilli ponte brilli vamos a ver pero estoy viendo maquillajes es me cambió me el me cambió mi cap de toda la vida bueno y es que claro me he puesto este porque he visto este así rosita y me lo quiero poner a ver qué tal porque ya sabemos que a veces estos colores patinan mogollón y te crees que es una cosa y luego en el ojo no va ni para atrás me y te quedas de pato la dota vale es un rosa sí sí que funciona sabréis con el dedo que funciona veis sí sí es el mismo que el godet es es mono es un rosa a ver no son la mayor pigmentación de mi vida no ya os lo estoy diciendo yo la otra me gustó más a lo mejor es por el color por el colorido es que cada uno a ver este es más rosita si el godet no te está mintiendo te está diciendo soy soy rosa bebé pues tienes toda la razón del mundo eres rosa bebé miradlo mirad le pongo un poco más pero es que no que no es y sí es una copia ya las he visto en sephora de tu face sí son las mismas el mismo en base lo mismo las vi en sephora las de sephora creo que son 30 euros no sí y estas son 3 euros pues no queda mucho brilli habrá que ayudarla veis mirad veis queda así hay que ayudar bueno ahora para es que éste me pone ahí te puedes quedar pero portándote bien si yo no te digo nada para aquí vamos a ver qué le pongo claro utiliza es tiene necesita ayuda ya lo estoy diciendo pero claro si tenemos las otras y si no pues cualquiera no hace falta si es que cualquiera que tengamos le podemos esta que es de rostro este el iluminador si no hace falta pues un iluminador le ponéis porque esta paleta veis está así que pigmenta un montón es que no es un iluminador ahora es oscurito porque se ve en el godet y es lo que marca no es blanco de estos blancos no pero esto es muy clarito esta paleta me no me gusta no me está dando lo que me dio la otra a ver yo pues mirad yo yo que sé y ahora arriba para limpiar voy a volver a coger esta y darle ahí pues hay que limpiar un poquito pues la limpio un poco no o como lo veis con la blanquita pero esta no me gusta me gustó me gustó más la otra a ver a mí da más para mí me da más juego que está está muy sencilla y pigmenta muy poquito muy muy poquito mira el marronetú que le he puesto se ha quedado y un poco parche ahora ahora pigmenta más ahora claro claro es que al al pasarle ahora sí veis se ha quedado más pigmentado ahora mirad ahora sí pero ha fallado mucho esa la rosita esa es un desastre no no me gusta esta rosita la han puesto ahí pero esto no esto no va estoy cogiendo otra vez es que ni con el dedo le he puesto y parecía que quería pero no ha terminado de cuajar no está vale encima esta no no a ver no no me gusta pues que a mí no me gusta no a ver no ha caído polvito no como paleta o sea ha trabajado bien o sea que la chica ha trabajado bien la muchacha pero ha pigmentado poco no ha caído o no son los colores que a mí me gustan no lo sé o no sé o es el look es el look que hace cojan otro este es otro gato que tengo en serio vale no pasa nada seguimos tenemos más cosas por aquí no pasa nada vale ahora máscara de pestañas de máscara de pestañas he sacado esta esta de técnico he buscado tengo de w7 pedido mira por gastar estas de técnico que salen tres en un pack no voy a esforzarme así mucho mucho porque últimamente no me estoy maquillando llevo días y la piel está descansando mogollón y lo estoy notando un montón o sea todo los párpados todos los labios las pestañas pero que vamos que sí que voy a poner y estas de técnico me gustan a ver que tampoco son mis favoritas ellos lo digo pero no está mal si la trabajo ya hay otra de técnico que todavía me gusta más si le metes caña tira tienes que tener paciencia y sube mirar esto una pasada una pasada y ahora subo que no es el esto de no pero sí sí que va esta de técnico no está mal la primera que compré de técnico no sé cuál fue no me gustó nada pero luego sacó otra que me encantó la tendré y veis si esta sube esta sube no apelmaza mucho veis parece sí esta está muy bien esta está esta máscara a mí me gusta y porque lo voy a hacer así no voy a estar mucho rato pero si yo es un sábado que estoy más tiempo le saco partido ya lo digo yo que le saco ahora lápiz vamos a ver está esta sabéis que he visto cuál era esta no la tropijote es que no pues voy a poner esta lo que pasa que estos colores parece que está enferma cuando me pongo el color este por bajo pero bueno hay que poner le quiero poner algo a cuna que nos conocemos así uno esto también veis lo hago así un poquito veis está aquí abajo como ha pigmentado pero claro mejor es porque es otra zona esta zona es más yo que sé por mil cosas es que esto no lo puedes ciencia cierta no no lo sabes y cómo va a trabajar es que no no lo sabes esta me ha gustado veis que he hecho el esto me ha gustado como ha trabajado porque pues no me lo lo marco si exageradito así le damos oportunidad veis me ha picado ahí arriba la de técnico así que me gusta vale ya está ahora el corrector este no me he puesto dentro blanca pero bueno era por probar que estamos con la reseña de esto de esta paleta pues ya de estas paletas pues yo yo personalmente vamos a ver está yo sé esto cubre mogollón y ya habéis visto como he puesto que estas de las que menos aunque tiene utilidad es sí porque hay colores se pueden usar obvio pero el rosita por ejemplo no no ha dado no veis es que este corrector también me gusta mucho porque por lo que os digo siempre a mí me gusta la zona blanca por la edad me dieron perdona es que blanco pero es eso yo quiero esto en fin en fin el próximo día me lo recojo eh porque me lo recojo la melena esto alto claro que no se puede ir así por la vida no con todo el pelo ahí al aire al final molesta a ver contorno he sacado este mola mucho os lo digo que este mola mucho este voy a ponerme este contorno ya a ver una una ya he sacado y las he dejado preparadas donde están no lo sé ya os lo voy diciendo claro esto hay que retirarlo porque a ver que pasa que suda esto el pelo los pelos largos cuando tienes melena sudas a mí me da mucho calor y ahora que viene el verano muchísimo calor pero claro para presumir hay que sufrir no se dice veis esto sudas voy a secármelo un poquito porque claro ponen ese contorno y se queda ahí el pegote ya está seco no nada veis ya está el contorno ahí marcado este se ha quedado que ha pasado aquí que ha pasado aquí ah que no me lo he visto bien no pasa nada mirad yo y lo que pasa que con la brocha se va que me he puesto la base y me lo dejo porque yo sí que me estoy viendo ahí contorno me pondré un pelín un pelín porque vosotras luego editando lo veo digo pero si es que se ve yo digo sí pero no se ve luego se ve vale no me lo toco más no me lo toco más vale y ahora vamos a pasar tenemos este 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 y aquí está el contorno y el iluminador pero no pasa nada y el esto y el otro pues ala esperaros un momento y me voy a hacer a ver el colorete yo os dije yo este esto lo utilizamos el otro día dejaremos el iluminador para usarlo y lo que coral no porque ya sé que es el clarito y creo que gasté lotus no el otro no pues voy a ponerme lotus lotus no sé si lo gasté el otro día o no pero me voy a poner este 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 es muy mono tiene tiene buena pinta tiene pintón mirad la brocha estaba limpia si se puede quiero más pues le doy más quiero menos pues le doy menos porque es que esto vale luego se ve más no me lo vale y este es le he quitado la brocha el otro lo sé porque le quité la brocha y ahora es de iluminador pues voy a utilizar otra vez este que es el del otro día que es el néctar veis que aquí está el contorno pero que no no nos importa no pasa nada veis no me acordaba claro son productos nuevos y no me acordaba que este tiene contorno veis el iluminador ahí el día que me retiro el pelo bueno mañana o el próximo día que me haré cola o igual directamente me lo corto eh yo ya sabéis que yo soy imprevisible yo soy imprevisible esperaros que ponga aquí el matojo vale el iluminador está ahí y de colorete esto no tiene coloretes pero no pasa nada yo aquí pistas a ver los porque he pedido me los tienen que traer pero creo que ya tengo toda la colección a falta esta tarde los traerán ya os lo enseñaré un, dos, tres, cuatro, cinco, seis los siete me faltan dos que esta tarde me los traen de estos de los vinilos y me quiero poner porque me apetece mogollón que dije vea eres una cantosa y te va a gustar efectivamente me va a gustar este fucsia tampoco le desdice mucho a lo que es el maquillaje y a mí estos colores me gustan que ya os lo digo que es gustos para todo pelo largo pelo corto pelo rubio para todo no le voy a dar mucha caña así ¿veis? es un flux es un flux vale polvos tengo W7 pero bueno he sacado estos de Physician Formula porque me va muy bien a la piel y es lo que os digo que la tengo muy bien la tengo la tengo muy bien porque estoy ahí pues eso sin apenas maquillarme y metiéndole tratamiento metiéndole tratamiento y yo me lo noto y estos de Physician pues son muy pues eso muy endebles que no te van a hacer ni daño ni no daño esto ya sabéis que Physician Formula son para pieles sensibles pues hala y ahora me los sello me los sello con este que me gusta muchísimo el de caracol para ir gastándolo ¿no? en fin bueno a ver la paletita esta ya la voy a opinar que mona esta checa siempre de la colección esta paletita me gustó mucho más trabajó muchísimo más este color me sorprendió muchísimo porque fue un tint de color que le metí que me gustó muchísimo se lo voy a dar porque vamos a ver y creo que quiero salir mira que hay un momento esas otras ahora me voy le voy a dar un veis nada es un tint veis le da más sí esta la mejor para mí de momento a mí es la que más me gusta he probado solo esta y esta pero me dais a elegir esta y esta y me quedo con esta vale nos queda una todavía queda una lo que son los coloretes vamos a ver esto esto me gustan me gustan porque son suavecitos no son caros no es y me gustan la verdad la verdad es que me gustan sí queda por reseñar entonces una tostada que tiene buena pinta pero luego a ver la voy a dejar aquí bueno es que no me fío de ya sabéis quién entonces la reseñaré y a ver qué tal trabaja y ya os digo que con estas dos y esta falta esta que he visto una reseña una reseña y habla maravillas y es una muy entendida y le ha gustado mucho por la gama de colores le ha gustado muchísimo no dice es que me ha gustado pues hay gente que no hay gente que no le gusta como en todo en esta vida señor si es que de verdad y nada pues eso que espero que os haya gustado el esto pues eso a ver que tampoco está mal es un yo creo que esto es un make up no make up que es estilo ahora porque no no ha pigmentado lo que yo no me ha dado lo que yo quería no y bueno y luego a Shane pedí las botas estas que no pesan nada que las quería ya os lo digo y dije hasta que no las rebajen a 17 o 20 euros no porque valían 50 y creo que me costaron 17 17 euros 17 y eso y nada más y nada y el próximo día pues más uy ya tengo pues mirad veis lo que pasa con las melenas ya la tengo para cepillar uy de verdad es que me da un trabajo me da un trabajo pero bueno oye no sé que está bien ¿no? ¿veis? ya está ¿veis como? uy es que es muy larga uy que me llevo el cable uy que me llevo el cableado ¿veis? es muy larga es ¿veis? inmensamente larga o sea y es que claro tengo mucho pelo yo tengo mucho pelo y entonces claro pues pero tú la moldeas la lavas se lava la lava lavas esta melena la puedes lavar y se queda preciosa esta melena le haces lo que quieres ¿eh? le pones suavizante tu champú y se queda oye y luego ya mirad ¿veis? le ponéis así y ¡trum! el rizo vuelve ¿veis? se ha quedado vuelve el rizo y que oye y el pelo pero es trabajoso yo esto he usado unas pinzas unas tenacillas especiales que me las han traído de Japón entonces las he utilizado para que se me quede así y eso no sé creo que está bien ¿veis? aquí así nanana luego esto nanana pero bueno que eso que eso pues eso que espero que os haya gustado mucho que gracias a Dios hoy los muchachos no nos han molestado se ve que tienen frío y sueño y les he puesto es que hoy es el día que está previsto que nieve justo hoy y les he puesto el calefactor y están delante del calefactor y bueno esperando que os haya gustado no y bueno y siento pues me habéis visto rara sí porque llevaba las gafas pero vamos a ver ya o sea me quito las gafas ya soy yo no tampoco tengo importancia ¿no? en fin que eso que eso no puedo comer la persona que pueda con mi vida se la vendo vendo mi vida yo pero sí barata baratuela precio mercadillo pero básicamente porque por el pelo que me cuesta trabajarlo me cuesta porque es trabajoso pero bueno ¿sabéis que os digo? ¿sabéis estas melenas que pasan? pa' que trague mastique mastique trague perdón que te sal pique solo tengo eso que decir esto pa' que trague mastique mastique trague perdón que te sal pique esta loba no está para niños como tú no mi marido no es mi marido no pobre cico mío mi marido que es la bomba personificada no es mi marido no pero sí hay bichas que no están para niños como en serio que eso que tengo que salir un momento eso que espero que os haya gustado mucho que pues nada ya veis a ver que a veces hay que hacer las cosas sí creo que hay que hacer las cosas bueno ahora luego os hago otro vídeo vale venga espero que os haya gustado mucho y después de todo esto todo esto y todo esto yo creo que ya hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros 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 darle like hasta que se nos rompa el dedo comentar 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 y como siempre os digo y os diré que nadie quita la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie nadie pero que nadie 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 se la va a quitar hasta la próxima que largo tengo el pelo y recordar ser felices cada segundo de vuestras vidas oye y esto se riza es que se me riza mogollón lo tengo súper domable el pelo es súper ¿veis? y se riza es que es domable como yo como yo domable ¡ah! ¡cha!